Soy la pupila asombrada Te seré fiel dentro de mí y en cada latitud En la frontera de mi tierra o en mi piel ¿Qué otra cosa puedo hacer que hacerte fiel? Con esa promesa de amor de una canción de Silvio y Pablo emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña a la pupila asombrada y a la que no nos cansamos de decirte que eres Bienvenida, bienvenido y también viceversa Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber De impedir a tiempo con la independencia de Cuba Que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos Y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso En silencio ha tenido que ser Porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Estas imágenes que veíamos esta secuencia se corresponde con un serial que los que más años tienen vividos en nuestro país recordarán Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Oh, qué sensación No tener rostro Correr la luz No tener rostro ha tenido que ser Tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco, te estás haciendo pasar por loco, pero conmigo te quedas grande Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido En silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Están en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha tenido que ser La luz Y ya estáis en silencio ha sido 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 ¿Y qué? Y ya estáis en silencio? Y ya estáis en silencio ha sido ¿Y eso? Y ya estáis en silencio? Yo no lo sabía Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha sido Y ya estáis en silencio ha sido Fue luchando Y ya estáis en silencio ha sido